Bueno, tenemos que decir que a Vispas y Tomates estamos muy agradecidos al trato que estamos recibiendo de la prensa. Esos comentarios tan positivos siempre, incluso esos datos que hablan hasta de lo que cobramos todos. Por eso, precisamente, queremos hacer este homenaje al periodista. Con lo a gusto que se tiene que ver el fútbol, sentadita en la grada con tu bocata y nosotros aquí abajo trabajando de compañero. ¡Qué vida la nuestra! Para bajar a pie de campo, tener que estar atento con tu trabajo y estar al juego. ¿Cómo se puede llevar esto? Pues tiene sus pros y sus contras. Sus pros que estar cerca de los jugadores y ver más intensamente el juego, pero se ve mejor desde la tribuna porque se quedó desde una altura mucho más idónea. Y lo de compatibilizar la afición con el equipo, pues siempre tendrían los colores. Si uno es aragonés y uno es aragocista, pero siempre tiene que mantener un poco de imparcialidad. No debe ser nada fácil seguir todos los detalles de un partido de fútbol como cámara. Por mucha experiencia que tengas, por muchos años que lleves haciendo fútbol y todo lo que hay alrededor, todo lo que se mueve alrededor del fútbol, el menor despiste te puede costar un gol. Ahora, con estas cámaras, con estos sistemas de grabación, más difícil perder un gol. Peor era cuando filmábamos en cine con película de 30 metros, eso era más complicado. El gol de la victoria en Zaragoza y voy yo y me lo pierdo. Me he distraído con una amiga que me ha llamado y se me ha ido, se me ha ido. Bueno, tenía que ser imposible disfrutar del fútbol sin el fotógrafo. No te permite ver nada el partido, solamente estás ahí a ver si pasa algo. Tenéis que estar atentísimo. A todo, porque luego si no lo coges, otro medio lo coge, ya muy mal. Creo que aquí, desde aquí arriba, con todo el traje que tienes de trabajo, no sé si te da tiempo a disfrutar. La verdad es que muchas veces no da tiempo, porque cuando no es un walkie es un móvil, cuando no es un móvil es la música, poco a poco puedes disfrutar al final de todo ello. Siempre suelo decir que es la gran ventana indiscreta de la romareda. Tengo la suerte y el privilegio de a veces hasta ponerle la banda sonora a los golers, es una cosa tremendamente emotiva y tremendamente especial. Vamos a echarles un cable a nuestros compañeros de la radio en su bar de trabajo. Vamos a ver, así. ¿Qué, chicos, pero qué haces? Deja eso, anda, deja eso. Deja de aquí, ve a lo que está en el bar. Estaba ayudando, estaba ayudando. Sí, está en el barco, no me toques. Para compensarte, trae como va a ir el chistro ahí una cervecita para que veas bien el perfil de aburras. De calamares.